... En primer lugar agradecerles a todos ustedes la presencia aquí hoy. Solo los talibanes de la literatura y de la buena literatura venimos a las 5 de la tarde a la presentación. Así que agradecerles especialmente que estén aquí. Bueno, también agradecerles a la librería universitaria este espacio que de a poco queremos instalar como un espacio de ustedes, como un espacio de la literatura, como un espacio de los libros. Esta es una librería del sistema universitario argentino, de las editoriales universitarias, que no solo vendemos libros universitarios, sino que, como demuestra esta colección, las editoriales universitarias también nos metemos con la ficción y nos metemos con otros temas, con la poesía, con el teatro, con el interés general. Y la idea es apostar a una colección que mezcle lo mejor de lo que se produce en la Argentina con aquello que nosotros leemos afuera, que creemos que es buena literatura. Esa es un poco la apuesta de Eduvín Literaturas, esta colección. Y los dejo con los autores que presenten, con sus presentadores respectivamente, los libros. ¿Empienso yo? Bueno, muchas gracias. No, Carlos, de verdad, es un honor. Realmente es un honor porque sé quién es Carlos, sé la calidad del objeto libro. Realmente los libros son bellísimos de Eduvín, bellísima la edición, cuidada la corrección y el catálogo, que es lo más importante, en definitiva, que tiene una colección literaria, viene muy bien. Yo también les voy a leer, ¿saben por qué? Porque después no la van a leer. Bien, entonces me voy a hacer cargo de esta contratapa. Me dijo un alumno, che, te la jugaste mucho ayer en el taller con la contratapa. Claro, no, yo que parecería ser que me piden contratapa y las escribo. No, pierdo muchos amigos porque lamentablemente cuando un amigo me da un libro, ruego porque me guste, porque es mi amigo. Porque cuando no me gusta, pierdo también generalmente a mi amigo, porque a él menos le va a gustar que a mí no me guste, pero no escribo la contratapa. Miguel, que es un amigo, pero que empezó siendo una persona que participó de mis talleres, junto con Horacio, que llegó a mi taller con un talento enorme. Cuando vino y me leyó un cuento, yo dije, ¿a este tipo qué le puedo explicar? Nada. Porque venía con una prosa que era tremenda, con una convicción de lo que quería escribir, pero creo que juntos fuimos aprendiendo que la literatura es un hecho colectivo, ¿no? Y que a veces, bueno, hoy tengo la suerte de que me paguen a mí un poco. Pero que definitivamente yo también iba aprendiendo en la medida de este privilegio de ver crecer esta novela, que llegó a ser un cuento perfecto. ¿Sabes lo que te dije? Una vez lo terminamos, lo corregimos como 15 veces. Y tal vez le digo, tengo una buena noticia o una mala noticia. La buena noticia es que el cuento está terminado, es perfecto. Ahora, yo escribiría una novela. Porque era una novela, ¿eh? Bueno, me querían matar. O sea, habrá pensado en un principio que era para que me siga pagando las clases. Pero no, era porque realmente yo estaba convencido de eso. Y la realidad es que el cuento hubiese quedado corto, se hubiese quedado en ese punto de no retorno. Y esta novela, una vez Abelardo Castillo me dijo, yo le pregunté, dígame, ¿cuál es la diferencia? En el vídeo todo el mundo esquiva la diferencia, pero ¿qué diferencia hay entre la novela y el cuento? ¿Cómo me pudo dar cuenta? Y Abelardo me dijo, mirá, si vos vas caminando por la calle y encontrás un zapato, suponete de mujer, si me río porque después van a ver, y vos decís, ¿cómo llegó este zapato hasta acá? Tenés un cuento. Ahora, si levantás el zapato y decís, ¿y ahora qué hago con este zapato? Tenés una novela. Bueno, yo levanté el zapato y digo, ¿ahora qué hago con este zapato? Escribí un cuento, solo para contradecirlo, porque el cuento es del zapato, con el cual no fue tan muy bien. Pero solamente para contradecirlo, pero realmente es una buena definición. Escribir esta breve, gracias por venir, tarde pero seguro. Escribir esta breve contratapa es un motivo de profunda satisfacción e implica una responsabilidad enorme que durante un par de semanas paralizó esta parte de mi ser que hace que a veces teclee palabras más o menos efectivas. Realmente no la escribí, le estaba muy preocupado. Es tanto lo que tengo que decir para decir que no sé por dónde empezar. Además corro con la desventaja de lo que significa una contratapa del libro. En una contratapa se habla bien del libro y de su autor y ese lugar común es imposible de gambetear. Y si bien no ando escribiendo contratapas porque sí, por más que mi más entrañable amigo me lo pida, eso también es algo que hacen o dicen hacer la mayoría de los escritores. Entonces no me queda otra que ir para adelante como un ariente. Atención, señoras y señores, les aseguro, lo firmo con mi sangre, que Miguel Semán es uno de los mejores y más originales escritores argentinos contemporáneos que por esas razones tan livianas como inexplicables ha permanecido inédito. Conozco su proyecto literario como nadie, porque trabajé junto a él en incansables tardes y mañanas de taller. Así le va a intentar temprano, mi hijo de él. El Museo de los Sueños es una novela que dije estar y parir desde que era casi un perfecto cuento a lo que es ahora, una novela sobre las almas sensibles en los tiempos de la más cruda dictadura militar que nuestro país haya sufrido. Escritores de sueños, prostitutas que llevan un mapa, jugadores de fútbol que necesitan terminar de soñar una jugada para ver si hacen el gol, en el sueño, que se la revienta contra la tribuna, locos sueltos y locos por soltarse, libros presos, libros liberados y por liberarse, un Floreal Ruiz, que no es Floreal Ruiz, una hermosa mujer de un pecho y un valle, una extraña biblioteca subversiva y el plan más bello y perdedor para derrocar la tiranía, son algunas de las maravillas que desfilan por el imaginario de este estudio. Soñadora, profundamente poética, intrigante, el Museo de los Sueños avanza a ritmo de crucero en alta mar. Fue escrita con responsabilidad y talento y corregida desde la más profunda sinceridad. Esta novela es sin duda una obra de arte delicada, no apta para devoradores de libros. Le recomiendo, estimado lector, si algo de confianza le merezco, que compre este libro y lo reserve para esos espacios de tiempo en los cuales podemos darnos el placer, el enorme placer, de quedarnos a solas con la lectura. Les aseguro que algo muy bueno va a suceder, algo que lo acompañará toda la vida. Realmente me pareció interesante leerla para reafirmarla en persona. Borges decía que cuando algo bueno sucede, sucede para siempre. Cuando hablo de la responsabilidad con la cual Miguel corrigió esta novela, me refiero a entender profundamente, a que él entendió profundamente, que corregir es un trabajo espiritual, no un trabajo técnico, que él se fue corrigiendo, fue entendiendo las motivaciones de su personaje, fue entendiendo los secretos, los miedos y las motivaciones secretas, y dándolas, exponiéndolas de manera sencilla y clara frente a mí, hasta que eso modificó profundamente su persona. Durante la escritura de esta novela, su mamá se enfermaba, se recuperaba, faltaba, volvía. De la misma manera que una novela convive con la vida del lector, una novela convive mucho tiempo en la vida de quien la escribe, a quien le van pasando cosas. Un escritor distraído, un escritor irresponsable, y me hago cargo de esta palabra, porque yo creo que el amor es responsable o no es amor, un escritor irresponsable o no responsable con su escritura, realmente cree que debe aislar a la novela de todo eso, porque entendió mal a Borges, Borges decía escribir lejos de la emoción, con una perspectiva, pero no significa lejos de la emoción que me generó esta novela, que me dio la motivación, pero no lejos de las emociones que día a día me van modificando. Cuando la palabra cáncer aparece en un ser querido y tengo un personaje que le falta un pecho, si yo entiendo realmente el miedo que le tengo a esa palabra y el amor que le tengo a un ser querido, y si soy un escritor talentoso y responsable, y tenés un buen maestro al lado, eso puede derivar en una escena erótica, de una fineza, que está toda dedicada al pecho que le falta a esa mujer. Todo el erotismo de esa maravillosa escena en la cual el personaje hace el amor con Elena, yo se los cuento y realmente estoy por adentro, realmente el erotismo es tan berreta, es tan común, es tan, bueno, cogeros, que se yo, bueno, que terminen de coger para seguir viendo la película, porque más o menos está todo, pero sin embargo, Miguel es capaz de encontrar otra cosa, otra mirada. Creo realmente que es una novela muy valiosa, que le va a ir muy bien, porque tiene mucho gancho, porque encima esa aventura realmente artreana, pero Miguel es un lector increíble, un lector devorador de libros, pero bien, y creo que todo ese amor por los libros está puesto en Elena, no está puesto en el personaje principal, no lo convirtió en un ego, y decir, mirá cómo leo yo, sino mirá cómo lee ella, Elena, que roba libros y escriben sueños, van a ver que son todos unos locos que intentan derrocar a la dictadura militar haciendo una suelta de sueños con los locos del borde, imagínense el resultado de semejante cosa. Ahora, yo les quiero contar una pequeña anécdota, chiquitita, si me permiten, y leer media carilla, una carilla de esta novela. Hace mucho tiempo, cuando yo era un chico desordenado, no el adulto, maduro, y estable que soy ahora, yo tenía un abuelo maravilloso, un abuelo que no dejo de nombrar ningún día. Yo esta novela la llevé al Fawar, diciéndole a mi editora, este hombre escribe mejor que yo, publicado, no lo publicaron, lo llevé a Meternagadense, lo llevé a toda la... y de la misma manera que me pasó con Carlos Aiteri, un escritor cordobés, el Carver argentino, sin lugar a dudas, monstruo, monstruo, cuentista que yo le tengo que chupar el culo todos los días con los cuentos que escribo yo. Perdón, yo soy muy mal hablado y me importa un carajo. Él es un... realmente es un maestro del cuento, sin embargo, anda ahí, lo grande, porque no tiene nada que ver la suerte que puedo tener yo que me diste una editorial es que esto es suerte, ¿no? El libro este... Ustedes tienen suerte con este libro que van a comprar. Mi abuelo, una vez yo venía, mi abuelo era cantor de tangos, los ramos nadie labura, ¿no? Básicamente había dos circos y mi abuelo que era cantor y nosotros que tratábamos de... Yo laburaba en el circo, pero con las estacas porque no sé hacer nada, almaba la carpa y mi abuelo me hacía de payaso, cantaba, qué sé yo, una vez, cuando él pierde, le agarra un cáncer de garganta y pierde la voz, y se tampoco puede manejar, cuando viene la colectivero, mi primo el Beto, el de uno de los circos, le regala el carro de los pochocos. Van a ver a qué viene esta anécdota, ¿no? Y bueno, el carro de los pochocos es un carro muy lindo, ¿no? Todo plomado, vale mucho dinero, y le dan la concesión de una plaza de mi barrio, en Avellaneda, en Zalandí. Una mañana, esa que yo me voy de otro día, y volvía, me iba de otro día, y volvía muy borracho yo, de lluvia, de viento, cielo gris, tormenta, voy 10 de la mañana, el 24, paso por la plaza, yo creo que conocen de la anécdota, y veo, y lo veo a mi abuelo, al pocho, solo en la plaza, un viento, una cosa, la lucecita que te tiraba del carrito, y me bajo a dos cuadras de mi casa, él me decía a Tata, le digo, pocho, ¿qué hace? ¿qué hace Tata? me hace unos matos, me dice, sí, dale, te hago, ¿qué hace? pochoclo, me dice, pfff, viste evidencia que venía, pero pochoclo, hace cuatro grados, nos vamos a volar, me mira y me dice, el hombre del pochoclo, hace pochoclo, yo me quedo, yo siempre quería ser escritor, pero lo único que decía era tomar alcohol, nada más, y un año después está muriendo mi abuelo, se despide de todos, me quedo yo con él, yo vivía con él, en una pensión en Dock Sur, y me dice, ¿te acordás lo que te dije aquella mañana? Sí, le digo, me acuerdo, me acuerdo de tantas cosas que me dijiste, su única biblioteca era las obras completas de Rafael Barret, mi abuelo era anarquista, la palabra es un arma, dice la primera frase de Rafael Barret, y le digo, ¿y qué aprendiste de eso? Y le digo, no sé, qué sé yo, escuchamos una cosa, los días de sol, pochoclo hace cualquiera. Esta novela fue escrita no los días de sol, ahora que vio el sol, en esos momentos en los cuales a Miguel lo rechazaban injustamente de una editorial, o sea, vení, vamos a corregir la novela, y venía, y trabajábamos algún capítulo más, y trabajábamos, porque ahora son los días de sol, y ahora pochoclo hace cualquiera, pero un escritor, como yo, también estuvo en una pensión, y teclean una máquina de escribir con 35 años y 20.000 quilombos, y no saber si algo, más o menos, iba a salir bueno de editarme a hablar. Y esa es la colección que estaban parando Carlos, y supongo que toda esta gente, me siento muy identificado, porque conozco relativamente, y voy a leerlos, porque sé del palo que es él, y sé del palo que viene esto. Entonces, creo, si se entendió la metáfora, que ese era mi abuelo, y ese es Miguel. Tiene un libro de cuentos por forjarse extraordinario, y tiene otra novela que es extraordinaria también, que está avanzando, gracias a Dios. Y dicho esto, me permiten tres minutos de media página. Me había levantado tarde, sin embargo, no me apuré. Caminé hasta el baño al final del pasillo, y me bañé con agua helada, no por gusto, sino porque ese día tampoco funcionaba la caldera. Me afeité temblando, me vestí, y volví a la pieza. Agarré los documentos, y antes de salir, miré por última vez los cuadros en las paredes, por última vez, las cuatro paredes, perdón, y el techo. Cerré con llave, y empecé a bajar la escalera con la sensación de que algo, no sabía qué, andaba mal. Antes de llegar a la planta baja, me volví, metí otra vez la llave en la cerradura, y abrí la puerta despacio. Todo seguía igual. Me acerqué a la cama, y me paré frente a las sábanas desordenadas. En ese momento, me vino a la cabeza un pensamiento extraño, una idea que parecía de otra persona. Si en las arrugas de las sábanas, alguien pudiera leer los sueños de la noche anterior, todos estaríamos condenados. Fíjala. Queda poquito, por decir, más o menos se han dado cuenta de lo que va a ser un taller con Pablo Ramos. Llegar los sábados a la mañana, a las nueve de la mañana, golpear, que no te abran, y ya cuando estás por volverte aparece un tipo por la ventana, en Bermudas, descalzo, y te dicen, Miguel, ¿a dónde vas? ¿Ves? Y empezamos a trabajar. La verdad que para mí el taller fue muy importante porque yo escribí toda la vida y esta no es la primera novela que yo escribo, es la primera que intento publicar. Yo escribí dos novelas más en mi vida que están ahí, perdidas, pero de alguna forma Pablo, siempre le digo, Pablo Ramos leyó la novela antes de que yo la escribiera, la vio cuando vio ese cuento y realmente escribirla fue una aventura y una aventura que le pasamos de todo porque la hicimos cara a cara en una mesa, corregíamos, yo escribía en la semana, iba el chavo y corregíamos, después se fue a Brasil, tenía una novia en Brasil, a Nera, fue a Trudad Nera, y entonces yo le mandaba los capítulos por mail y él me mandaba unas correcciones, unas correcciones que son clases magistrales, que yo las tengo guardadas, tengo guardadas todas las correcciones, insertaba comentarios, insertaba comentarios, y la última fue, después del mail, él se va a Alemania un año, me había metido una patada de culo en la tele, está becado en Alemania y la hacíamos por Skype, ¿te acordás? y él aparecía también en el inmate, ahí adentro del departamento, me acusaron de no cuidar el planeta, porque hacía 24 grados bajo cero y yo estaba a 30 grados, era California, mi departamento, y los alemanes me acusaron, fue una aventura, una experiencia inigualable, y bueno, que además fue la primera vez en que yo me encuentro con la crítica y con la mirada del otro, porque escribir solo, todos los que escribimos nosotros, escribir solo, uno a veces cree que las cosas están muy bien y están muy mal o que están muy mal y realmente están bien y la crítica a veces despiadada de este tipo, porque no es tan bueno como se quiere mostrar. No, no, es dura, sí, bueno. Y eso fue, yo no quiero hablar de la novela, creo en lo que decía Cortázar, que un libro, ya habló bastante de él, pero que un libro se tiene que defender solo con gato panza arriba, sin prólogos y sin explicaciones. Lo único que quiero, que me gustaría, es que yo cuando estaba pensando que se acercaba la fecha y que no sabía qué decir, le dije a él, chiqui, qué lindo, ¿teó que decir algo? Y encontré, de casualidad, buscando en la librería de viejo, un libro de Marco Denevi que se llama Falsificación. Y ahí Denevi hace un falso prólogo de ese libro que tiene todas las narraciones falsas escritas con pseudónimos y de algún modo se burla de la crítica y de la llamada inteligencia nacional o literaria y de la intelectualidad y de aquellos que tratan de escribir libros que parece que si no son difíciles no son libros. y dice que aquellos lectores que a veces especializados, que a veces se encuentran con un libro que es entretenido, lo consideran la simulación diabólica del verdadero libro, una falsificación y que lo gozan en secreto porque no se atreven a decir que le hicieron un libro divertido. Lo gozan en secreto como si fuera un pecado. Bueno, a mí me gustaría que este libro se gozara así, como un pecado. A la mujer que se bancó el peso de los sueños de esa novela que es la mujer de la sierra que está acá y se lo bancó mucho, mucho, mucho. Tengo, bueno, ya te lo dije. Y hay otro agradecimiento que yo no puedo dejar de decirlo y que está en la solapa que fue a mi primer editor, la primera persona que me editó publicó un poema que fue alguien que hoy la está pasando mal que es Antonio Carrillo. Cuando yo tenía veintipico de años había ganado un concurso de poesía y él vino y me dijo yo te quiero editar, yo quiero ser tu primer editor y lo hizo, hizo una plaqueta de poesía para bibliófilos y bueno, eso yo lo tengo siempre presente. Bueno, y la editorial que por supuesto ya cuando estábamos ya de última yo no, no estábamos de última. Bueno, la habíamos mandado un montón de lugares y nadie creía, no, nadie leía la novela y cuando decidimos mandarle la leyeron y dijeron nos gustó y la calificación de la jugadora fue altísima. Esta novela encontró la editorial que merece la novela. Es eso el camino, es al revés. Esta editorial es una editorial que es, esta editorial el prestigio que está dando la novela, la novela va a venir a darle prestigio a la editorial y es algo histórico. Esa es la editorial que encontró la que merece la novela por la que tendríamos que empezar a traer los libros. Estoy muy orgulloso esta editorial. Muy orgulloso, realmente, realmente. Algo muy importante. Y lo hice un loco, que tengo más enemigos que a mí. No digo ninguna editorial, me salgan cagando de todas las. Así que, he hecho los agradecimientos a cumplir. Eso es todo, nada más. ¿Tienes algo más para decir? Nada. Al escuchar a Pablo contar un poco cómo había sido todo este recorrido de Miguel, entendí el valor de esto que tanto nos gusta, que es escribir. Que seguramente la mayoría de los que los hacemos lo hacemos sin ningún horizonte vinerario, ¿no? Solamente lo hacemos por el placer que nos da la escritura. Y seguramente esas dos novelas que no publicaste nunca, Miguel, te reportaron momentos gratos de placer porque a los escritores nos gustan, a todos nos gusta la plata, supongo, y nos gusta que nuestros libros sean leídos, pero me parece a mí, o por lo menos es mi experiencia personal y creo que la he compartido con algunos colegas, nos gusta, lo que más nos gusta es escribir, el acto de escribir. Después, el recorrido que tenga nuestra obra es secundario. Así que bueno, Miguel, yo realmente sin haberte leído felicito esta persistencia en lo que te gusta que creo que es lo que de alguna manera nos motoriza a todos, seguir adelante defendiendo lo que nos gusta, ¿no? El pochoclo hay que hacerlo. El pochoclo